Y una recibe en la noche, no me engañas, yo quisiera, ya no soporto esta espera Que tengo de tiempo que te cuenta de desofendiente causarte en tu ventana Que puede ser que mañana tenga que ser el valiente Y decir por qué ocurre el hueste contigo, contigo vengas indiana Las gatojas Ay, quédocató, quédocató, quédocató Cargupasaaaaa Ay, te aprimos, te aprimos más Ven pa' acá, bello mulato, y a probar el café sabroso Con el tío y en la cafetera con agua fresca del pozo Ven pa' acá, bello mulato, y a probar el café sabroso Con el tío y en la cafetera con agua fresca del pozo Ven pa' acá, bello mulato, y a probar el café sabroso Con el tío y a probar el café sabroso Con el tío y la chica en la cocina Con el tío y a probar el café sabroso Con la tío y en su preda Es un banquete de caraça. Es verdad, es de 38 caraças. ¿Ya está comiste alguna cosa? Buenas noches, Camus, yo no comprometí a nadie. ¿No me dieron una mantequita? No me dieron nada. Normalmente pasa por agua fria, cuando después vuelto a poner el tacho para dar una ropa. ¿Pasa por agua fria? Después acabará allí la masa toda. ¿Cabe? ¿Cabe? ¿Que es para meter este tonelé? ¿Este tonelé? Está complicado este tonelé. Alfredo fue el único que me tomó una cepilla porque está mal de los dentes. O resto, todo a dar-lhe, todo a dar-lhe, todo a dar-lhe, ó. Este é o Martín que fez. Teixeira é a única refeicienzinha que ele comeu desde que cá está. Quentinha. ¿Claudel? Para o alfabeto. Para o alfabeto. Para o nosso alfabeto. A nossa convidada de luxo, a Júlia de Vivo. Da Lujo. Da Lujo. Está 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 Lujo. Estas minas, para comer Martín. Está Lujo. Está Lujo. Están Nadega. Ríoja. Palacio de Alcántara. I pronto. Está Lujo.